Ese nena un futbolista de los que van en la lista de primera división Empezó siendo taxista, luego fue el inotipista, pero se pasó al balón Como no es gaucho porteño, que es un chulo madrileño, el choti suele bailar Cuando coge la pelota con la punta de la bota, no se le puede aguantar Que no se le puede aguantar, y los hinchas de senén le dicen cuando le ven Senén, 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 no dejes que te den, te deja matada Guarda el menisco bien, que si te hacen puré, después no vales nada Senén se ha entusiasmao, y el balón ha chutao Mas le ha salido en contradirección, y así los hinchas, los hinchas, maladita Luis Senén A Senén por sus hazañas, su fama salió de España y lo van a subastar Alas del balón se rifan en Valencia, el Barça y la FIFA, pero no adelantan Como nació en ministriles, ha dicho de los madriles, yo no me quiero mover Y si queréis traspasarme por billetes de los grandes, traspasar al Rafael, yo soy aquel Traspasar al Rafael, y los hinchas de senén le dicen cuando le ven Senén, 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 no dejes que te den, que te den una fatada Guarda el menisco bien, que si te hacen puré, después no vales nada Se ven, se ha entusiasmao, y el balón ha chutao Mas le ha salido en contradirección, y así los hinchas, los hinchas, maladita Luis Senén Si no te han dado, que te den una fatada